y el resto de las situaciones de horas como por ejemplo cubierta y parte eléctrica de la escuela 14, escuela cubierta de la primaria 12, más las horas que ya se licitaron como primaria 6 y primaria 28 sean abordadas por el fondo educativo. Así que en lo próximo estamos ahora reuniéndonos entre hoy y mañana con Tribunal de Cuentas para ver cómo vamos a armar el nuevo convenio que va a tener un paquete de horas que después en su momento el Intendente lo anunciará, de todo lo que estuvimos trabajando, de lo que es enero y algo que quedó del año pasado hasta vacaciones de invierno como para poder dar comienzo a estas problemáticas y tratar de trabajar ya con una proyección al próximo año. Exactamente, no se pueden hablar todavía de fechas, pero sí están los proyectos y lo que se llevaría a cabo que es muy importante. Sí, la verdad que tenemos casi dos arquitectos de la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar que están trabajando en este momento prácticamente en un 90% abocado a lo que es algo histórico para nosotros que es el primer relevamiento de infraestructura escolar que esto nos va a arrojar, digamos, no solo qué se necesita puntualmente después de haber pasado por todas las escuelas, sino que cómo vamos a proyectar las grandes obras como nuevas aulas, como nuevos equipos sanitarios, como... Sí, no un montaje, ¿no? Claro, porque hay que actualizar algunas cuestiones de demandas que hasta ahora no hemos podido dar respuesta y que en realidad los niños del barrio tengan realmente, como dice la norma, la posibilidad de ir a la escuela más cercana a su domicilio. Si bien no tenemos en Luján demanda de que no se puedan escolarizar porque no hay vacantes, pero digamos, tenemos que ir mirando el crecimiento vegetativo que viene con demanda. Necesitamos aulas, necesitamos... Nosotros tuvimos una buena realidad de comienzo de año que no se... o sea, se hizo una redistribución, se está haciendo, digamos, una redistribución de la necesidad. Se han cerrado algunos cursos, pero en realidad necesitamos el 60% más de docentes por lo que ha crecido. Entonces son más puestos de trabajo y mejor calidad, porque no es lo mismo tener en un aula 40 niños que 25. Esto encima ha sido una realidad que por metro cuadrado de salón necesitás... abordás una cierta cantidad de alumnos tampoco. Así que, bueno, nada, venimos. Bien, se puede mejorar y en eso estamos, ¿no? No deja de haber... Sí, no deja de, digamos, de ser lo mejor, pero bueno, uno pone... La verdad que nosotros acá nos juntamos permanentemente y, bueno, con la gran ayuda de los empleados administrativos que, digamos, ejecutan las decisiones que nosotros como cuerpo tomamos. Así que, trabajando fuertemente, digamos, en este momento para... Para el próximo año también, ¿no? Sí, en lo inmediato, digamos, que es lo que nos corresponde invierno, que es en tema de la calefacción. Ya estamos proyectando el pedido de ventiladores, digamos, para... ya lo tenemos pedido también por el fondo educativo. Ya estamos pensando, digamos, en esta altura del año, ya estamos pensando en el verano. Así que, nada, trabajando fuertemente. Ahora lo que estamos haciendo, vamos a implementar un nuevo proyecto que es visibilizar, digamos, con la comunidad qué es lo que se hace del Consejo Escolar. Porque hay veces te dicen, no, se cierra un... Vamos a cerrar, no sé, la escuela porque ahí está el problema. Bueno, pero el Consejo Escolar no. El Consejo Escolar tiene una función administrativa, los inspectores tienen otra función y cada uno lo suyo, y trabajando en conjunto, ¿no? Y esperando, digamos, la culminación, que ya tenemos un 50% de avance de obra en el Jardín de Oliveira, que después de 135 años va a tener la oferta educativa que merece. Esperando también el inicio de los dos jardines que se incorporaron al Plan Nacional de los 3.000 Jardines, que es el Jardín de San Jorge, del Barrio San Jorge, y del Jardín de Infante, del Barrio Luchetti, de Open Door. Así que vos, fíjate qué importante cuando uno trabaja en conjunto, porque estamos pronto a hacer el acto de entrega de viviendas del Barrio San Jorge. O sea, vamos a tener viviendas, eso desde el municipio, no desde el Consejo Escolar, pero digo, qué importante el trabajo en conjunto, porque vos tenés la vivienda y a eso tenés la oferta educativa en el barrio. Entonces, es un trabajo que, tanto del municipio en esos aspectos, o desde el Consejo Educativo, es un trabajo de hormiga que se viene haciendo año tras año. No lo hace ni Viviana Flossi, ni el cuerpo, sino un montón de personas que venimos trabajando en pos de... Nosotros aportamos nuestro granito de arena y es... En algún momento a alguien se le ocurrió ceder esos terrenos, que no fue en esta gestión, para una escuela. Nosotros tomamos eso porque realmente se necesitaba, lo continuamos, el intendente lo reformuló, por ordenanza se pidió. Y bueno, no es que hoy hay un plan de 3.000 jardines y listo, llevamos todo y no, no. Esto es un trabajo de organización de los terrenos que tenés en disponibilidad, de ordenarlo por ordenanza municipal, de cederlo. Así que es un trabajo, digamos, que por ahí no se ve, pero que no es mágico. Es un trabajo de muchas horas y de mucha gente.